En otro arresto de aduanas y protección fronteriza en el cruce Dennis de Consini fueron detenidos 8 kilos de metanfetamina a bordo de vehículo Ford Mustang cuando intentaba entrar en los Estados Unidos. El matrimonio formado por Iván Eduardo Regalado Medina de 22 años y Carla Danitza López Chaydes de 20 años, residentes de Hermosillo, Sonora. Los oficiales incautaron la droga y el vehículo, entregando a la pareja a la Oficina de Inmigración y Seguridad Nacional de Investigaciones.